¡Hola, solecitos! Soy Zuni, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. El día de hoy vamos a estar utilizando a nuestro maravilloso Mew. De hecho, miren, lo tengo por aquí. Con este preciosísimo Mew, vean. Está súper cute. Con este preciosísimo Pokémon, pues ahorita ya subimos a rango 9. La verdad es que muchas personas lo utilizan ahorita en la Liga Super, pero yo en ese momento estuve checando la página, estuve viendo en dónde podía ir mejor. Y pues yo vi que servía más en Liga Ultra, ¿no? Entonces, pues yo luego lo subí y pues vamos a utilizarlo, vamos a checar ese gran potencial. Estuve gastando bastantes MTs, pero pues logramos conseguir los movimientos que queríamos, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha ido súper bien. Ahorita ya pues subimos a rango 9, ganamos 4 batallas, igual ganamos 5 en la siguiente ronda. Entonces, la verdad es que nos está yendo súper bien con este maravilloso Mew. Lo vamos a estar complementando al equipo con Obstagum. Obstagum, pues ya sabemos el gran rendimiento que tiene en la Liga Premier, entonces va súper bien. Y también lo vamos a estar complementando con esa gordita asesina. Ya sabemos que pues si se enfrentan contra algún tipo lucha, algún giratina, que casi no hay giratinas en Liga Ultra, ¿verdad? Ay, cómo sobran esos giratinas, ¿no? Y entonces va súper bien, la verdad es que yo lo tengo con la amistad, entonces esa es la gran ventaja. ¿Qué les parece? Llevamos muchísimo rosa en este equipo, ¿no? Y yo vengo de rojo, entonces me hubiera vestido también de rosa, ¿no? Para complementar el equipo. Y bueno, ahorita estamos aquí en nueva imagen, espero que les guste. Ya quería meterle un poquito más de color a los videos, entonces ahorita estamos aquí. ¿Qué les parece Monster High? Estamos estrenando pues aquí, para los que no sepan, pues me encanta Monster High. Entonces, ¿qué les parece? Está súper padre, ¿no? Y bueno, solecitos, ahora sí comencemos. Vamos a ver este gran rendimiento que pues para las personitas que como yo lo subieron, pueden ver qué gran utilidad le pueden dar en Liga Ultra. Entonces, pues vamos a checarlo, vamos a ver qué tal nos va. Ayer nos tocaba contra Fuga. Fuga 1. Fuga 101. Un poquito mal se podría decir, porque pues ya sabemos que no le hago nada con ese garrumbría a ese Mook, entonces él sí nos puede hacer muchísimo daño. Pero aquí yo dejaba que entrara, en todas maneras lo íbamos a resistir y era bomba ácida. Entonces lo que hacía el rival, pues yo cambiaba inmediatamente y él cambiaba a su propio escabalier, me parece que se llama. Sí, escabalier. Entonces, pues aquí estamos un poquito en aprietos, entonces aquí voy a dejar que entre el ataque porque pues no tendría mucho sentido estar gastando mis escudos, entonces aquí dejamos que entre. Y aquí pues vamos a ver si entra el Nitrocarga, que ya fuera toda la vida de ese escabalier. Entonces es cabalier y efectivamente lo destrozamos y regresa obviamente su maravillosísimo Mook. Aquí sí voy a escudar porque ahora sí ya se vendría el pulso umbrío, ahí está. Entonces aquí lo que voy a hacer es volver a lanzarle el Nitrocarga. Vamos a ver si escuda o vamos a ver qué hace. Entonces ahí está, él escudaba efectivamente. Ahí él escudaba. Aquí estoy pensando qué hacer y pues gastamos mi segundo escudo porque pues no queremos que se nos termine ese pobre mío, ¿no? Entonces tenemos que escudar a fuerza. Ahí está, entonces seguíamos cargando la energía. Yo lo que hacía era cambiar porque pues si no llegaría ese pulso umbrío ya que llega antes que nosotros. Entonces como yo ya sabía que él tenía bomba ácida, pues no nos iba a causar muchísimo daño. Entonces lo que hacía era cambiar y pues seguílo atacando ya. Lo destruíamos a puro básico. Y vean, tenía detrás a Giratina que como les digo ya casi no se ve, ¿no? Ya sabemos que está lleno ahorita de puro Giratina. Ahí está y con un fuerza lunar casi lo destruimos y un golpe más y acabamos con ese pobre Giratina. Entonces empezamos mal pero nos recuperamos súper fácil. Entonces está súper bien. Ahora seguíamos a la siguiente y ahora nos tocaba con Zonkou en Nukou. Vamos a ver con qué empieza. Empezaba con Charizard. Aquí pues estamos, se puede decir que bien. Porque pues él a fuerzas va a tener que escudar porque no sabe con qué le puedo salir. Entonces yo lo que voy a hacer es subirme el ataque porque como sé que él va a escudar, pues aquí tengo que subirme el ataque a fuerzas. Ahí está, me subo el ataque. Aquí sí escudo porque puede ser anillo ignio y nos quitaría bastante energía. Ahí está. Y vamos a ver, aquí le voy a lanzar la Psicocarga que vamos a ver si él gastas otro escudo o ya lo terminamos de destruir. Y no, no escuda. Entonces ahí está, lo derrotamos. Y además de que ya no subimos el ataque, entonces vamos súper bien. Y él regresaba con Togekiss. Vamos a lanzarle la Psicocarga que como ya no subimos el ataque y como tiene Stap Mew, entonces va a hacerle muchísimo daño. Ahí está, le quitamos más de la mitad. Vamos a ver si llegamos a otro. Él nos quiere farmear y sí que llegamos. Entonces ahí vamos a ver si él le gasta su escudo o qué hace. Y gasta su escudo, ¿no? Aquí pues yo saco obviamente a mi Clafeable ya que pues no tendría ningún sentido sacar a nuestro Obstagoon. Y voy a cubrir porque si fuera Lanza Llamas, ahí está. Y era Lanza Llamas. Entonces ahí obviamente pues tenía que cubrir. Ahí está y él sacaba a su Swampert. La verdad es que los Swampers en este equipo que estoy llevando eran un gran problema porque vean, le Lanza Llamas a Tóxica y es prácticamente toda la vida de ese pobre Clafeable. Entonces es muy peligroso que nos toque un... Sobre todo de inicio, es como que como no tengo hierbalazo, entonces es el gran problema. Pero bueno, lo bueno es que nos quedaba detrás a nuestro maravilloso Obstagoon. Entonces ahí está. Lo derrotábamos, lo damos ahí a puro básico. Aquí pues a la fuerza tiene que lanzar Hidrocañón porque pues no tendría ningún sentido lanzar ya que no tiene Stab. Entonces ahí yo cargué más energía porque sabía que tenía detrás a Tóxica. Entonces ahí le lanzamos el Tajumbrío. Lo terminamos con Tajumbrío y todavía nos busteábamos. Como si no fuera suficiente, ¿no? Ahí está, ganábamos lo que es la segunda batalla. Y ahora pasábamos contra Takari... Takari Yu... Takari Yu... 16 Y empezaba con Cresselia. Aquí pues estamos bien ya que con el Garrumbrío le vamos a hacer mucho daño. Y ahora lo que yo voy a hacer es subirme el ataque. Entonces le vamos a hacer daño doble. Ahí está, vamos a cargarlo. Vamos a ver qué hace. Casi siempre lo dejan entrar, entonces es súper recomendable. Estamos subiendo el ataque. Aquí yo no escudé. Vamos a ver. Vamos a llegar a otro Nitrocarga que... Y ahora sí le haría muchísimo más daño a ese... A ese Cresselia. Ahí está, no cubría. Y vamos a ver. Aquí voy a escudar porque... Es súper necesario conservar ese Mew ya que nos potenciamos. Y era un... Y era un... Este... Latigazo me parece que era. Bueno. Ahí está. Y lanzamos la Psicocarga. Él escudaba. Aquí lo que voy a hacer pues... Yo creo que... Voy a dejarlo que entre. De todas maneras ya sabemos que resiste un montón al ese Mew. Entonces ahí resistimos como los grandes. Ahí pues él sacaba a su Swamper. Les digo que Swamper es un gran problema para nuestro equipo. Porque sí nos hace bastante daño a nuestro equipo. Entonces aquí lo que tengo que hacer es escudar porque... Y me parece que esta la perdemos. Creo que este es el error porque... Sí, él tenía a Rejistil atrás. Entonces creo que ahí no debía haber escudado. Debe haber dejado que entrada. Y tratar de seguir a básicos. Posiblemente esta... Esta creo que es la que perdemos. Pero pudimos haberla ganado. Aquí pues nos va a hacer... Ahora sí que nos va a destrozar casi con ese Focorresplandor. Yo cambiaba inmediatamente a... Yo lo que quería hacer era cargar... Que gastara toda su energía para que entonces yo saliera con obstáculo. Entonces aunque sacrifica a mi pobre gordita... Pues ahí. Y vean, nos potenciamos. Pero como esa onda certera ya no teníamos ese escudo. Posiblemente nos hubiera... Nos hubiera salvado. Entonces vean, era toda la vida. Y a pesar de que nos potenciamos... Pues ya no nos da tiempo de nada. Entonces aquí pues ya... Por más que quisiéramos hacer milagros... Ya estaba... Ahora sí que estaba todo perdido. Siempre, siempre los... Los Sumpers es como que el mayor problema para nuestro equipo. Aquí bueno, perdíamos este y pasábamos a la siguiente. Ahora íbamos contra Jack. Jack en Chan. Jack y Chan. Como leo las películas me suena. Aquí pues estamos súper bien porque pues tenemos nitrocarga. Entonces ahí le vamos a hacer muchísimo daño a ese... A ese melmetal. Y pues a nosotros no nos hace tanto daño. Resistimos casi siempre las avalanchas. Entonces está súper bien. Aquí vamos a ver. Casi siempre escudan. Entonces es súper recomendable lanzarles el nitrocarga. Aquí ahora sí voy a escudar porque... Ya de cada avalancha pues sí va poniendo bastante daño, ¿no? Y lo que queremos es tratar de eliminar a ese... A ese... A ese preciosísimo melmetal. Y pues el rival gastaba su último escudo. Y pues aquí nosotros yo creo que vamos a tener que hacer lo mismo. Porque ya saben, si ellos gastan, nosotros también. Entonces... La verdad es que... Quieren mantener la ventaja, pero... Pues yo creo que ahí lo mejor era guardar su escudo. Porque ya saben que no tiene ventaja. Y vean todo el daño que le va a hacer a ese psicocarga. Me parece que ahí no es suficiente. Al menos de que fuera sombra vil. Y era agarra dragón. Y vean, vean, vean. Le va a hacer muchísimo daño a ese psicocarga. La verdad es que le quita demasiado. Además de que ya nos potenciamos y... Le quita demasiado. Aquí pues obviamente sacamos a nuestro maravilloso... Porque ya sabía que podía tener detrás a un toge que hizo algún acero. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa. Entonces él sacaba su toge kiss. Y nosotros no alcanzábamos a llegar por nada. Aquí estuvimos muy cerca, pero no alcanzábamos a llegar. Y pues nos derrotaba. Aquí yo lo que hacía era tratar de llegar a dos tajumbrío. Ya que pues aguantamos. Para poder acabar con ese toge kiss. Y todavía poder pues reventar al... Al giratina que tenía detrás. Y nos potenciamos, nos potenciamos. Les digo que aquí estuvimos potenciándonos muchísimo. La verdad es que por eso me gusta mucho este obstáculo. Porque pues si tenemos suerte, como en esta ocasión, pues nos potenciamos. Y logramos cargarnos a esos Pokémon. Aquí pues ganábamos y ahora íbamos contra Deckurixco. Ya nos toca contra rangos 9 ya desde aquí. Aquí pues empezábamos súper mal. Entonces yo lo que hacía era cambiar inmediatamente a mi propio obstáculo. Aquí le lanzábamos el tajumbrío. Vamos a ver si cubre o vamos a ver qué hace. Aquí creo que este se quedaba un poquito trabado. No sé qué pasaba porque vean. No sé qué, como que la está pensando. Y ahí pues yo trato de llegar a lanzamugre. Vamos a ver si llegamos. Y sí que llegamos. Vamos a ver si cubre o qué hace. Porque es el mayor daño que le podemos hacer a ese... Y vean, no cubrió y le quitábamos un montonal de vida. Aquí pues yo seguía peleando porque a veces se queda trabado. Y a mí me llega como que la energía de golpe y termina siendo un desastre. Y termino perdiendo por detenerme. Entonces ya saben que Gobatelak está súper bueno. Aquí pues al rival se retiraba, ¿no? Entonces pues ya dije, bueno. De todas maneras pues ya estaba bien. Aquí ganábamos lo que es las cuatro rondas. Entonces nos salió un mudkit que la verdad pues no nos salió muy bueno. Pero pues ahí está, ¿no? Y un mudkit peleón porque no se quería quedar. Ahí estábamos batallando. Vean. Ahora sí que nos puso a batallar demasiado ese mudkit. Vamos a ver si ya por fin se queda. Ahí está. Por fin lo atrapábamos. Y subíamos a rango nueve. Ahí está. Subíamos a rango nueve y ganábamos muchísimos puntos. Aquí pues dije, vamos a seguir peleando. Vamos a ver qué tal nos va. Y quise agregarle esas dos batallitas. Que en esta siguiente ronda ganamos lo que es las cinco rondas seguidas. Vean. Aquí tampoco empezamos muy bien. Porque ese Perseker pues tiene ese ataque de juego sucio. Y nos hace bastante daño. Entonces yo voy a cubrir a fuerzas. Aquí pues cubriamos. Y vamos a ver si logramos meterle ese nitrocarga. Porque si llegara a entrar casi sería prácticamente toda la vida de ese Perseker. Y no cubría. Lo dejamos en rojito. Entonces aquí yo lo que hacía era lanzarle rápido el psicocarga antes de que él llegara a otro juego sucio. Y ahí está. Ya no tenía ningún caso que cubriera. A menos que quisiera mantener la ventaja, ¿no? Entonces como ya no subimos el ataque. Pues aquí les vamos haciendo muchísimo daño a ese pobre Crescelia. Ahí está. Cargábamos al máximo. Y le lanzábamos al nitrocarga. Aquí pues ya nos potenciamos más, ¿no? Entonces vamos a ver si resistíamos. Resistíamos ese Fuerza Lunar. Vamos a ver qué pasa. Aquí le voy a lanzar otro nitrocarga porque pues somos resistentes al tipo psíquico. Entonces ahora sí él gastaba su escudo. Y vean, casi nos cargamos también ese Crescelia. Aquí pues yo estoy pensando qué hacer porque muchas veces tienen detrás a algún... Vean. Entonces dije, vamos a hacer eso para hacer porque a veces tienen un lucha o tienen algún acero. Entonces dije, vamos a cambiar. Aquí pues él cambió y nosotros teníamos a la gordita y pues ya lo destrozamos a puro básico. Aquí pues aunque él se quede con su escudo, aún así pues vamos a ganarle. Aquí pues cubriamos porque si nos hace daño ese Fuerza Lunar. Pero pues ya puro básico, logramos terminar a su pobre Crescelia. Nos están tocando varios que usan doble legendario. Y pues como pueden ver, logramos ganarle a los dos, ¿no? Con nuestro poderosísimo Mew. Y bueno, aquí pasamos a la siguiente ronda. A veces se queda como trabado o no sé. De que no sé, como que de repente no reacciona a esta cosa. Entonces aquí pasábamos a la siguiente ronda. Vamos a ver ahora contra qué nos toca. Me parece que esta última ronda es la que nos va súper bien porque es donde más se luce nuestro maravillosísimo Mew. Y aquí pues empezábamos, se podría decir que súper bien, porque pues no nos hace daño a menos de que llegara a un... Y bueno, cambia su propio Gengar y este es un counter clarísimo para nuestro oponente, ¿no? Entonces ahí está. Yo traté de cargar un poco más de energía porque así pues tenemos más energía para el próximo. Vean, aunque sea bola, sombra, sea cualquiera de sus ataques. A menos de que sea una certera, ¿verdad? Pero casi no lo llevan con ese. Entonces aquí yo no cargué casi porque dije, vamos a tratar de farmear un poquito. Ya que ni bola, sombra, ni ningún ataque nos va a hacer daño. Entonces dije, vamos a darle ahí. Y ya, pues aquí terminábamos a ese pobre Gengar. Y él regresaba con su preciosísimo, su maravillosísimo, este, Lucario. Ahí está. Aquí pues dejamos que entre, digo, total. Tenemos detrás a nuestro maravilloso Mew y no nos preocupamos de nada. O sea, aquí pues le vamos a lanzar a la Nitrocarga que le haría muchísimo daño a su propio, a su propio Lucario. Y tenía detrás a su Melmetal. Entonces ahí F, F por el rival. Aquí pues cubriamos. De todas maneras ya nos sumimos al ataque y me parece que casi sería, casi sería toda la vida. Porque como resiste ese, ese Melmetal. Entonces, vean, lo dejamos en rojito, pero pues aún así lo grabamos farmear un poquito más. Entonces, aquí pues vamos a volver a dejar que entre porque no nos hace ningún daño. A pesar de todo, pues Mew resiste bastante los ataques. Y ya con esa Nitrocarga ya nos subimos dos veces el ataque. Entonces, aquí es hora así que Mew se encarga de hacer todo, todo, toda la faena. Vean, aquí ganábamos. Y les digo que en esta, pues aparte de que tuvimos malos comienzos, lograbamos ganar las cinco rondas. Entonces, bueno, las cinco combates. Está súper, súper padre. Nos tocaba aquí un Skraggy que se puso bastante peleón. Estuve detallando demasiado, pero pues lograbamos atraparlo. Aquí pues reclamábamos que subíamos muchísimos más puntos. Entonces, esperamos que en esta ocasión logremos ahora sí subir el rango porque ya hemos estado como batallando las otras ocasiones para lograr subir, ¿no? Y bueno, celestitos, así llegamos al final del video del día de hoy. La verdad es que estuvo súper padre. Entonces, probamos a nuestro maravillosísimo Mew que, vean, está súper orgulloso de que estuvimos ganando todas las batallas. Ahorita pues lo hemos seguido utilizando, seguimos subiendo muchísimos puntos. Entonces, está súper bien. Ya saben, celestitos, déjenme en los comentarios si ustedes ya subieron de rango o cómo van ustedes. Ahí déjenme en los comentarios que ya saben que me encanta estar los leyendo. Ya saben, si les gustó el video, dejen su manita arriba, suscríbanse y nos vemos en el próximo videito. Adiósito. Adiósito.